Doctor, quisiera comentarnos por qué hoy se recuerda el Día Internacional del Reñón. Bien, esa es una anécdota de hace varios años, en los cuales se encontraban los urólogos, los nefrólogos, y decían, ¿y qué día es tuyo? ¿qué día es mío? Y llegaron a conclusiones que a partir del tercer jueves, perdón, del segundo jueves de mayo, en el cono sur se va a conmemorar o realizar el Día Mundial del Reñón del cono sur. Las zonas de Europa y Estados Unidos tienen el segundo jueves de marzo. Nosotros por cuestiones climáticas se lo modificó al segundo de mayo. Bien, este día, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo es dar a conocer las funciones del riñón y, por supuesto, tratar de hacer énfasis en este año sobre la hipertensión arterial, el riesgo que esto induce y las afecciones de los distintos órganos que están involucrados. ¿Qué relación tiene entonces la presión arterial y con el riñón o el funcionamiento de...? Bien, se sabe que el 10% de las patologías de hipertensión son debidas al riñón y el 90% son de causa desconocida y a esas las llamamos idiopáticas o esenciales. Pero estamos viendo que el funcionamiento del riñón tiene muchas hormonas involucradas que realizan una vasoconstricción localizada y, consecuentemente, elevan la presión arterial. ¿Y cuáles serían los consejos, tal vez, para las televidentes que están observando en este día para que lo tengan en cuenta? Bien, un consejo muy útil e importante es no agregarle sal a la comida que ya de por sí viene sazonada, digamos. Cada hortaliza, cada fruta tiene su contenido salino respectivo. Ya está incorporado adentro. No es necesario tener el salero en la mesa, ni donde uno va a comer, dice, necesito la sal. Una de las primeras causas de hipertensión es el consumo abusivo de sal. No es decir, no, sin sal no como. Hay sales dietéticas que salen al mercado, que no es decir, esta tiene menos contenido de sodio, pero tiene mucho potasio. O sea que tampoco son de lo mejor. Bien, doctor, también notamos que en el sanatorio están tomando la presión, están haciendo un par de preguntas a los visitantes, a los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hacer una encuesta en distintas regiones de la Argentina, porque hoy justamente en Paraná, en Concordia, en Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, también se está realizando este tipo de trabajo, encuesta. ¿Con el objetivo? De ver la realidad poblacional local. Son sencillas las preguntas, no son difíciles de contestar y creo que vienen muy al punto, porque está dada a un público general, para ver cuántos conocen que sean hipertensos y cuántos quizá es la primera vez que le toman la presión. Doctor, también usted va a estar dando una serie de charlas, ¿de qué se van a tratar? Justamente sobre la hipertensión arterial. En el Salón Javenich, en el día jueves 12, a las 10 horas está planificado una primera charla y a las 4 de la tarde, 6 horas en el mismo lugar, una segunda charla. Es concurrencia libre, con preguntas del público o del panel que disponga. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Cómo no, a sus órdenes, cómo no, buenos días.